Bienvenidos al Centro S.T. Guerrero para la Junta Pública para Fallo de la Licitación Pública Nacional Nº L.O.009985-190-2020, relativa a conservación periódica mediante trabajos de regeneraciones locales y carpetas fárricas con una meta de 11.0 KM del KM 209 Mastreceros, al KM 214 más 500, dos cuerpos, tramo, límite de Estado Morelos, Guerrero, Chilpancingo, carretera Cornevaca, Chilpancingo, en el Estado de Guerrero. Precede este acto el ingeniero Ricardo Alarcoa Labarca, director general del Centro S.T. Guerrero, su servidora María del Carmen Calderón, regalado por el Departamento de Contratos y Estimaciones. De acuerdo al registro, voy a proceder con la lectura del fallo y posteriormente con la lectura del acta de fallo. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Firmas y 68 de su reglamento, que motiva y fundamenta el procedimiento de contratación de esta convocatoria a la licitación pública nacional número L.O.009985-190-2020. La convocante llevó a cabo una revisión y análisis constructiva y cualitativa de cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones en los mecanismos de puntos y porcentajes para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes en los términos de los previstos en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 63, fracción segunda, 66, 67, fracción segunda y 68 de su reglamento. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de proposiciones, relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, convenio de proposición conjunta, consultora Xochimilhuapana, SADCD, ITAM SADCD, desarrollo y asesoría especializada flores como SADCD y costo, supervisión de obra SADCD, convenio privado y propuesta conjunta comercializadora de vías terrestres SADCD, consultora SADCD, consultora GITAR SADCD, CISA Diseño, Secretaría y Construcción SADCD, consultora Ajo, Organizaciones y Edificaciones SADCD, CISA Unida de Guerrero, Siglo XXI, SADCD, convenio de proposición conjunta, consultora y urbanizadora LARMET SADCD y DICOT, consultora SADCD, gracias al diseño y construcción SADCD, convenio de proposición conjunta, transporte, asfaltos y construcciones del sudeste SADCD y consultora GITAR SADCD, edificaciones y obras civiles romacales SADCD, en relación de los visitantes y de proposiciones resultaron solventes, las proposiciones de los visitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales técnicos y económicos y haber alcanzado su propuesta técnica y cual mayor puntuación a los puntos porcentuales a la mínima exigida de 37.50 de 50 puntos son las siguientes, convenio de proposición conjunta de la Constitución SADCD y DICOTANIC SADCD, Constructora Correblanca y Ciudad del Sur. Propuestas sin evaluar por resultar inlegibles para la publicación de esta licitación, debido a que por el monto de su propuesta económica ya no es factible que alcancen o rebasen el quintaje obtenido por la propuesta determinada como solvente más baja o bien rebasa el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Constitución. Proyectos Aéreo SADCD, Caminos de Construcción de Papagayo SADCD, Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales SADCD, Convenio de Proposición Conjunta Grupo Presarial, Palmo y Asociados SADCD y Vainmentos de Stone Matrix SADCD. Vora Proyectos y Construcciones SADCD, Montería y Valle del Sur SADCD y USA Construcciones SADCD, Cogir SADCD, Everpap de México SADCD, Impulso Constructor Latinoamericano SADCD, Poderro SADCD, Convenio Privado de Propuesta Conjunta Grupo de Ingeniería SADCD e Impresorstructura y Desarrollo Civil SADCD. Vistado de componente del dictaje alcanzado por cada licitante que fue sujeto de evaluación en su aspecto económico, y el resumen de evaluación total de puntos alcanzados por los licitantes determinando los consorventes sin considerar a las propuestas inelegibles, conforme a los rubros calificados establecidos en esta convocatoria de licitación. Convenio de Solución Conjunta, Constructora CIEF SADCD y Raustani SADCD, Constructora Tocanlanca SADCD. Nombre del visitante a quien se adjudica el contrato. La proposición que de entre las calificadas como solventes por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados y asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento o oportunidad y demás impunidades pertinentes por haber obtenido el mayor puntaje común. Conforme a lo previsto en el artículo 67, versión segunda, el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas y a los criterios de evaluación por puntos y porcentajes establecidos en la base cuarta, la adjudicación del contrato de la licitación pública nacional número L.O.001-1985-1990-2020 fue la presentada por la empresa Convenio de Proposición Conjunta, Constructora CIEF SADCD y Raustani SADCD, con un monto de $29.226.002 pesos 72 centavos y $20.000. El presente fallo fue un defecto para la empresa Convenio de Proposición Conjunta, Constructora CIEF SADCD y Raustani SADCD. De notificación informa y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos en las oficinas de la Dirección General del Centro de SST Guerrero. Voy a proceder con la lectura del acto de fallo. Acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bits de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la CISMA, así como 68 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número L.O.009-1985-1990-2020. En la ciudad de Chimpancinco de Lebrado Guerrero, se reunieron en la sala de juntas del Centro de SST Guerrero las personas físicas y homorales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas que unan al final del estado. Preside este acto el ingeniero Ricardo Alajón Abarca, director general del Centro de SST Guerrero, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una vez analizadas y valoradas en forma cuantitativa y cualitativa, de las proposiciones recibidas y considerando aquellos que resultaron elegibles, conforman los criterios de evaluación establecidos en la base 4ta, 5ta, matriz, base de puntos y método de evaluación de las propuestas técnicas y económicas de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y obtuvo el mayor puntaje, es la presentada por la empresa, convenio de proposición conjunta, con su doctora CIEF, SADCB y RAPTANI, SADCB. Y por lo tanto, si le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número L-009-1985, es 190 y 120, por considerar que su propuesta con un punto de 29 millones 226 mil 2 pesos 72 centavos, incluyendo el impuesto de valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta fue de efecto para la empresa, convenio de proposición conjunta, consultora CIEF, SADCB y RAPTANI, SADCB. De notificación informa, y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente que pedido por el SAT, en el que pita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como firmar el contrato respectivo en las oficinas de la Dirección General del Centro de CIEF y RAPTANI, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo a más tarde o menos de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme lo indicado en el artículo 48, fracciones primera y serena de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato. Para constancia y asignación de sus expertos legales correspondientes, a continuación firman en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación.